Penal, penal para el América, José Antonio García se cruza en el camino de Chema Cárdenas y a reserva de ver la repetición mientras vemos como el árbitro despacha la tarjeta amarilla para José Antonio García, a reserva de verla, me parece que está en lo cierto el árbitro del encuentro. Deseamos, aquí está la amonestación, deseamos que a los tres minutos y medio La vista de primera César Sí, exactamente, me pareció el cojón y de inmediato el árbitro la marca y a correr el Chucho Benítez Aquí está Chucho Benítez para enfrentar al pico lindos Alejandro Palacios Con el Spider Cam esta toma, Chucho Benítez el árbitro central ultimando detalles para que los jugadores no se metan al área Ahí vemos al Piojo Herrera Por acá regresamos a la zona de riesgo Máxima expresión antes del gol, el penal Chucho Benítez ¡Chucho! ¡Gol! 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 ¡Del América! Extraordinaria la pared entre Chucho Benítez y Chema Cárdenas Pido la falta, el penal Y el América se va al frente del marcador Así la cobró Chucho Uno por cero Roberto Gómez Junco Esos penales que deciden ejecutarse prácticamente al centro pero fuerte, arriba de tal forma que con cualquier espacio que deje el portero Con cualquier inclinación que haga para cualquiera de los costados ¡En el fin! Hugo Clientel no dejó pasar en la carrera A Martín Bravo Se está llevando tarjeta de monetación Y se está señalando la pena máxima Seguíamos el viaje del balón con la vista, da la impresión de que si hay algo La repetición lo va a avalar El caso es que Hugo Clientel ahora tiene la gran posibilidad de conseguir el gol del empate Vean, ustedes tienen la mejor ubicación Ligero empujón con el antebrazo sobre la espalda De Pimentel sobre Bravo Y de Pimio Buena la decisión El pleno de la toma El aval en el comentario de Edgardo Codesal Todo mundo dentro del área Se que ruede el balón Dice Jorge Antonio Pérez A los 11 del segundo tiempo puede venir el gol del empate para Universidad Los rostros de la América no son largos, son larguísimos Aquí está Cacho que ha marcado tres goles en la campaña El mejor adotador de Pumas de los de más experiencia Cacho ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! La pelota rodadita Pegada al palo Engañando al arquero Y esto se empata Uno contra uno Alberto García Aste De manera perfecta Lo tira Juan Carlos Cacho Viendo al arquero hasta el final Aquí lo vamos a ver Como espera que Moisés Muñoz se vaya hacia su derecha Y él tranquilamente con la parte interna Hacia el otro lado El empate de Pumas Es muy importante para Pumas este gol Y creo que como decía Codesal El doctor Codesal creo que es clarísimo El marcaje de este penal Y Juan Carlos Cacho lo hace a la perfección Uno por uno Ahora Velarde Tampoco puede pasar El rebote es universitario No por mucho tiempo El servicio al frente Bozo no es para el lugar Bozo el disparo Gol Gol América Cerrando la pinza Vicente Matías Bozo De una campaña difícil Marcando su segundo gol del torneo Le está dando la ventaja Al equipo de casa América 2 Los Pumas 1 Beto García Aste En una mala salida De Pumas Campos pierde la pelota Increíblemente Decíamos si iba a aprovechar El hombre de más América si lo aprovecha Aquí vemos la salida No hay fuera de lugar Sale perfectamente de atrás Matías Bozo Y define de manera perfecta Pero es un error increíble Pero es un error increíble De Pumas en la salida La pierde totalmente Los agarran mal parados Le gana Al picolín Palacios Bozo Y define de manera perfecta Carlos Reidoso ¿Qué nos comentas? Sí Un gran pelotazo A la espalda De los centrales Aparece Matías Termina siendo Un muy buen gol O sea América tenía Que ir a buscar Por eso puso Alonso Jiménez Yo ahora porque Perdí el Puma Dile ¿Por qué perdió el Puma? No sirve para nada No mi amor Si sirve Si sirve Si sirve Pero van a volver a jugar No Déjalo Déjalo Deja Va a volver a jugar Papá Ah El sentimiento Déjalo que ser Esta obra No te lo voy a desahogar Va a llorar Para ayudar Para ayudar No te lo hagas una pupita Yo papacito Este video Lloro porque Perdí el Puma Dile Si hijo No Lloro porque No Y porque ya me quiere Si ya no quieres el Puma Porque perdió el Puma No sirve para nada No mi amor Si sirve Si sirve Si sirve Pero van a volver a jugar Déjalo Déjalo Van a volver a jugar Papá Ah El sentimiento Déjalo que ser Esta obra No te lo voy a desahogar 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 Yo papacito Este video